No pasa nada No pasa nada Tú tienes que pegar a melee, tú te das un toque y te vas Tú no puedes pegar a melee Tú tienes que dar un toque y te vas Lanzas un pico que te haga Tú no eres el tanque, en verdad, tú no tienes que bloquear Pero a ver, que eres melee, que tienes que pegar Ya está, y punto Ya está Ya está, tío Ya está, tío ¿Y cuánto tarda la forma invisible? 3 segundos 2 segundos 2 segundos 2 segundos 2 segundos 2 segundos Hija de puta, y me sale la nova y el ceratula aquí Hola Oh my diosito Oh my diosito Ay jodido, que tasada Jodido, que se va a tirar todo loco Estoy en la mierdísima, colega Uy, que me ha visto, menos mal que no me ha visto Ahí va la nova Venga, tío ¡Bah! Estaba ya en la puta base, colega Me ha matado atravesando la pared, tío De la puerta, loco Qué sentido, tío 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 Tenemos que capturar arriba, señores Si no al final... Pfff Haca de la real vaca Tío Chayo, tío Otra vez, tío Esto que coño es, tío Partidas de mierdas.com Ya lo he dicho, tío Que vamos a hacer un puro de vida, tío 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 Me lo he quitado, tío En serio Tío Y nadie viene aquí arriba, tío No se dan... ¿Por qué? Porque van a matadón tío en vez de ir pa arriba, tío Tío Yo he estado huyendo con cabrón De hecho estoy muerto Tío Han matadón tío, tío Encima el bot del Taz a armado, tío ah Paseando por el mapa ¡Me muerto otra vez! NANA, NO, NANA, NO, NANA, NO, NANA Juega por ellos a ver si... ... me muero a ti ¿Quiero que hay alguien en la boca a ti? No hay gente que rapida, ¿no? Estoy detrás de ellos, si queréis. Estás para la puntada, ¿verdad, tío? Qué buena. Qué buena, ¿para qué? Si, ni le pegan. La voy a acosar a tu. No está por aquí. Venga. 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 Va hacia adelante, pues no se va ahí. Oh, 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 oh. Que nadie me cure, esto es una mierda. Arriba, top. Cuidado, cuidado. Claro. Están dando amor del buen, están dando... ¿Qué hace la ICA? ¿Qué hace? ¡Madre mía! ¡Madre mía, loco! ¡Skill Pro Player! Qué asco de gente, tío. Ahí se mueran todos, tío. Mancos de mierda, colega... Un porcura el Taz, a ver, tío. Jue de puta. ¡Ah, peña, tío! ¿Qué pasa con los dos últimos boss que he tocado siempre, tío? Me hago un shoot ahí, de hecho. Que es un shoot ahí, de hecho. Que es un shoot ahí. Y saltar ahí, tío. Bien. ¡Buen! Skill total, de la pava, ¿no? ¡Hijo de mí, vamos a poder saltar! ¡Ahí, tío! ¡Ahí, tío! ¡Ahí, tío! ¡Ahí, tío! ¡Ahí, tío! ¡Ahí, tío! Y nada, la planta se hará todo el mapa. Todo el mapa, por ir a por un puto tío. Los glorían. ¿Todo ahí puede ayudar tu mapa? Lloraste, miraste. Aquí. Ya le pegué una lamedada, ahora ya no había. Casi, casi me mata. ¡Ah! Voy. Dime que llegabas, m'amor. Coño que todavía, tío. Tres, niña que otro nivel. Tus ataques básicos hacen que cargues contra los enemigos... ¿Qué caer? ¿Qué caeran contra los enemigos? No, vale, un 200 de ataque. Vale. Otra vez, bot para allá, bot para acá, bot para allá, bot para acá, tío. es el 20 de noche la puse a bajo tío, el paso está de aquí, lo único paso es que yo puse a así que en el top no he hecho el 9 eh no se hace bien está aquí mucho sí, pero va a salir, ¿no? no va a ser delante, es que si se ponen delante no corre, ¿sabes? el rollo no se me ha comido, que cabrón vamos a hacer los del boss, ¿no? no, pues su ulti de mierda me no va a estar si vaya arriba, a ver nos llevo una clase ahora, gris llevo en la mano así, prefiero dejar la clase para cuando esté mejor Este es el juego normal y sigue cogiendo un poco de aim, cogiendo un poco de aim. Vaya mierda de partida esta, que asquerosidad. Y la anterior, si es que estamos jugando con bot todo el puto día macho. Venga tío, jaja el puto macho. Ok, vamos, ahí me lo roto. Gracias. Claro, tenemos a estas gilipollas, a esta normal, que se dedica a pasear por el mapa sin mirar nada. Osea, ¿pa que? Llevamos media hora pegándonos con el puto boss, tío, para que lleguen al ultimo momento, placa. Lo toman por culo. Que esperas, tío. Y lo cogen la retrasada esta, tío, que me cago en su puta madre, loco. Pues tu me recuerda cuando dejé el LoL, tío. Pero te bajan todos, eh, Wispansin, todos. Deberías echar más patas, pero... Nada. Hasta luego, Lucas. Állate palumen con el que me va a star de vitCE. Creo que es muy bien en asco deании, en el que hay que grabar la verdad, prepararse. Solo al retrasar contra muchas cal viktig ahora mismo. Sí, ya sabía, dicen burnt. es el mejor el mejor el mejor mal, mal, mal mal, o sea hay un limite de la gente blanca esto se lo pasan por fuera yo no tengo experiencia pero para acabar esta puta mierda que tengo unos nervios aquí y ya que mal yo sigo jugando tío yo no voy a estar aquí y me paso a jugar aquí esta mierda no se salvará no se salva solo a tío me come, pero es hay comer mi puta casi me coge gracias al sprint gracias al sprint murió al final o no murió si voy a morir con mi equipo ya te has a dar una persona tío venga que remontamos eso es, miren atrás eso es, remontamos chiquillos eso es sin miedo chiquillos que remontamos vamos come on come on come on come on come on boy come on boy come on boy come on come on come on come on deberíamos tirarnos echándose no tengo vida tío Y si me la cargo, casi, casi me la cargo, casi, te tenías que haber ido pa' la torre, te fuiste solito, de anani no na, a na, a la tupi, a la barabatupi, a la papapapam. Aguanta tío, porque si no... Sí, aguanta. Aguanta, le dijeron una vez a mi primo Larry. Sí, no jodas, que tenía incontinencia suma. No aguanta, tío. Jajajajaja. Continencia style, loco. No sé, segundo espantajo, vamos pa' arriba, pasan de todo el rollo. Quiero matal. Quiero matal. Tengo un Achecin, no inquieto, matal. ¿Qué es esto? Se están haciendo albos así, de... De free, loco, de free, loco. Están reventados estos, jambos, eh, ya te lo digo. No, es espantado. Va a ser de todo gusto, eh. No, no, no. Vamos a main visilis, su puta. Aguanta, gazpoger. Digo gazlo, güey. Digo pene. Estoy ahí, estoy aquí. No, no, no te vas, torra. No ganamos un tiro. Pasé de teleportar, me va a matar la cara. Tiro siempre solo, jodido. Puede ser. Oye, sigue muriendo. Vamos. ¿Para qué coño voy, tío? Oye, no me ha dado cuenta que la logiris, tío. Estaba reventado. ¿Hay otro? Esa, eh, otro más. Oye, que... Yo solo cogiendo planta. Venga, vamos, que soy el puto... Vamos a hacer... De parria, whisko, mi niña. Ya, yo estoy defendiendo esto que están... Lo vas a defender, cabrón, que me van a matar aquí el... ...y el rollo, eh. Ya, boludo, te vas a ir a romper todo. Dejalo, boludo, dejalo. Voy a coger la planta así, me llamo ya. Va a venir, cero, tú por detrás no me quites todas las plantas. Eh, yo te dejo hasta aquí, me voy, te dejo aquí vendido a coger las cosas. Coge la vida esa, tío. A la planta. La vida morada, loco. Vienes parrillo, hermano. Venga, solo, en serio. Mira, mira, toma. Ya, tráetela pa' mi. ¿Qué? De paseo, ¿no? Córtaselo con el estúm. Ok, lo cortaste. ¿Qué es tú? ¿Tá bien no lo tienes? ¿Es el estúm o qué? Estúm. Debe con el estúm. ¿Qué es el estúm? Estúm. Lo siento las plantas y todo aquí. Puto. Mira, 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 el loco va por ahí. Punto de atrás. Mira, poinche. Punto. Punto. Se meten delante del área. No me imagino. Sabes, el mosca. Delante del aústi. Porque estoy en el estúm. Y no voy a dejar de ahora. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Ya, no. Vale, no. Va, loco. He meto a 17. Brother. joder de los 18 lol mira como corre, mira como corre todo el gordo, corre, gordo, corre corre pikachu, que risa, gracias al sprint, casi me lo cargo te falta un poquito así, un poquito nada más a los chuta con ahí el winconfin, loco, ha engordado víctima hombre, va a revivir ya tío, hijo de puta va a revivir, tendrá 15.000 almas, puede revivir 15 veces yo todavía estás en tercer resistencia perdida, quiere todavía ahí esta la ganamos, esta la ganamos señor loī Íú ¿ éste? os cogodo un chuto madre no 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 mi vida mi vida cúbre-me t Regional en serio sabe Li la tienes aquí, 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 aquí para abajo, se ha ido para abajo, está aquí la hierba esa de medio tío, ahí ahí está. Tata para pupipa, papam, piripopopón, con el que se lo hace a todos, tariparipariparipopopón. Madre de la moda, hermoso. Hola. No, ni uno. Ay, mi corazón no se, ay, ay. Ay, Dios mío, aquí yo. Tío, vaya puto focus me han hecho, chaval, me cago con Dios, hijo. Me he salvado pero luego el ulti del otro ya no me he salvado. Ay, Dios, 21.46 tío, si no es desgracia esta, ¿no? La noche cae un poco de más, y pronto los espantados despertarán. Está remontado ya señores, tú está ahí. Está aici pici y limones, cuisi, loco. Ya lo está espantado tío, sólo tenemos que dar ocho. Nos saca mucho el líder. Sólo dos nada más. Giyu la vida Cógelo tú para que no nos coja vayas Ella puso también pero bueno si tú prefieres vayas Mira vayas moriendo Somos retrasados mentales Coja abajo tío, que dejar un montón de plantas Muy bien la aquí arriba tío No 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 te van ahí tío 3 4 5 Si no te van ahí tío, 3 4 5 Fijaos que no la vida Fijaos que no la vida Nos cargamos todos con el pantalmo ya Tío, me cago en su puta madre la pesada esta, tío Te salve la vida Me cago en Dios, hijo Puta madre, hombre Joder, de verdad, chico Venga, y me coges, hijo de puta En serio, tío, odio Ya son dos partidas, tío Que en el momento que voy a morir, subo de nivel, tío Y me mejora la E, me chupa vida la E, tío Es la de, en serio, colega Fucking mala suerte, tío Fíjate el, el, buah Esta peña es más random, tío, aguda Vale, hay doble tiro Ojo le has tirado a una mula que está reparando eso ¿Has tirado a una mula? ¿Tú? Ah, no, yo no tengo mula. ¿Y esta? ¿Cuál? ¿Han tirado una mula que ha reparado esto? Yo no la tengo, la tendrá el taza. ¿Una dos? Interesante que esto. ¿El qué es? Una mula que ha reparado mula en que le paran. Y a veces que te lo puedes hacer así a mula por reparación. ¿La reparación de torres y eso ahí? Si. Vamos a dar un... Ah, no se traiga aquí el esqueleto. Mira este de ahí y tal. Ah, suave. ¿Por qué me da buenísimo? Hasta la puntada de la pistada. Uf. No hace ni un foco, ni un foco. Cada uno le ataca a uno. Mentira, yo me cargaba de su nueva. Y además no puedo hacer, tío. Bueno, ahí ese ulti, hermano. Me carga la puta nova de mierda, tío. Y más no puedo hacer. No sabes que va a coger. Buenas manigas. No veas que fue utilizada nova, tío. Fah. Pero luego se giraron todo ese tiempo y me hicieron tras tras por detrás, tío. Eh, reventa nova, tío. Tú eres el que nos salva aquí la vida. Lo sé. Por eso me iba por la nova, tío. Pero... Si tuvieras el ulti ese que estunea le costa hasta el ulti, ¿sabes? No, no. Solo tengo el salto de la sombra. No, ya sí, saltito. No, pero ese es lo bueno. No se te escapa, tío. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. I know, manique Hola, perro Hola, perro Quizás me voy a morir un poquito más No lo sé, voy a intentar, no es Voy a intentar, a ver si puedo morir un poquito más A ver, compañero, si Vale, ha sido muy productivo su personaje, la verdad Hijo de puta Mira, esta diablo se fue aterrorizado Vamos a hacernos el post de arriba, anda, a ver si no... y tal, cual ¿Está haciendo a ellos? Vamos para ahí, un teamfight, 5 contra los que vayamos a ver Vamos Mira, chas, 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 chas Vamos, vamos para arriba, vamos para arriba, es un miedo Se va a escapar, me cago en Dios, que has encargado a Nova, tío Pasarás cosas altas Ah Taparía punto, eh Que venga, que venga, que me lo como Que venga, que venga, que me lo como Hija de puta